¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué maravilla! ¡Un gato nos salvó! ¡No lo puedo creer! ¿Te vas a acercar o no? Menos mal, dos pasos más y nos hubiera descubierto, sin duda. Habría sido una suerte salir de aquí. ¡Ran, te encuentras bien! ¡No te hizo daño, ¿verdad? Hola, ¿qué les pareció? ¿Quién eres? ¿Estuviste aquí todo el tiempo? Fue mi imitación de gato persa. ¿Quieren escuchar al siamés? ¿Fuiste tú? ¿En realidad no había ningún gato? ¡Eres estupendo! Creo que eres buen imitador, ¿pero qué haces aquí? Oye, yo vivo aquí. Mira, no es que yo sea miedoso, pero ¿te molestaría apuntar el arma hacia otro sitio? Y vámonos de aquí antes de que regresen. Tenemos que agradecerte, amigo. ¿Cuál dijiste que es tu nombre? Aún no se los he dicho, pero lo haré ahora. Mira, me llamo George y vivo en el balcón de ese auditorio que acabamos de abandonar. Ese es mi hogar. Supongo por tu actuación que debes ser artista o algo por el estilo. A decir verdad iba camino a mis clases de danza, amigos. ¿Por qué no me acompañan? Estoy seguro de que les gustará. Será un gran espectáculo. Si sobrevivimos a los ensayos, el director es un perfeccionista. Ya lo verán. ¿Qué bien bailan? Oye, ¿crees que yo podría participar? Ani, ¿no te imaginas cuánto hay que trabajar para bailar como lo hacen ellos? Me pregunto si sus sueños sobrevivirán a la pesadilla invia. ¡Alto! ¡Alto! ¡Dije que se detengan! Está espantoso. Harvey, pareces un hombre con dos pies izquierdos. Rosarabella, tu luz es muy bonita, solo que no se trata de un vals vienés. Esto es otra cosa. ¡Simon! ¡Simon! Acá arriba traje a unos amigos a ver el ensayo. ¿Está bien? Por supuesto que no. ¿Conoces la regla respecto a los invitados, a los ensayos? ¿Eh? Espera un momento. Reconocería ese rostro en cualquier lugar. No puede ser. Pero claro que sí. Tienes que ser tú, Dancer. O debo llamarte Yellow Dancer. Me preguntaba qué te habría sucedido. Ha pasado por lo menos un año, ¿no? Más o menos. Me da mucho gusto de que hayas venido. Pero él no vino solo. Si está aquí es porque yo lo traje. Estrenamos mañana en la noche. Yo creo que todos se sentirán felices de tenerte como invitado. ¡Qué alegría! ¿Te aseguró que estaremos aquí? ¿Quieres callarte? No los invitó a nosotros. Permite los invit representaciones musicales. Hasta ahora no nos han detenido. Supongo que piensan que mantiene a sus esclavos ocupados y tranquilos. Entre tanto, en una colmena híbrida, en lo alto del edificio, el destino de los humanos se decide por cera y cor. Tienes que dejar de decidir por ti mismo, ¿entendiste? La observación de estas formas de vida aún no concluye. Cera, protesto por tu negligencia de atar a los terrícolas de este cuadrante. Has olvidado nuestras instrucciones, estudiar su comportamiento y aprender de ellos. Este experimento ya concluyó. Ahora hay que exterminar esas formas de vida. Procederé con mi programa hasta haberlos exterminado. Te lo advierto, Cor. No debes de estar mi autoridad en este asiento. Y allí me dejó a mí al frente. Por ahora. ¿Y qué crees estar tan seguro? Es muy obvio. No tienes agallas para la destrucción. Pero sabes perfectamente que solo dejaremos unos cuantos humanos para que trabajen en nuestras plantaciones de protocultura. El resto siempre ha sido determinado para la exterminación. Y voy a iniciar el proceso de inmediato. Cor, no te atrevas a desobedecer mis órdenes. Regreses de vida. No lo permitiré. Tal vez con la razón. Quizá no tengo la determinación para realizar este trabajo. No comprendo el sentimiento que me impide despedir a través de un plano. Ahora es más importante que nunca el que haga con Ariel. Voy a localizarla. Sin perder un momento, las tropas de Cor se preparan para realizar sus órdenes. A mi indicación procederán a despoblar la ciudad. Sus órdenes son sencillas. ¡Que no quede nadie! Aquí tienes, señor. ¿Por qué estarán sobrevolando a esta hora? Parece una práctica o algo por el estilo. Prepárense para disparar los answers. Los habitantes de este planeta deben ser exterminados. ¡Fuego! Marlin, ¿qué te pasa? Están atacando. ¿Quiénes? ¿Los Invit? ¿A quién atacan? A todos. Y tratan de acabar con las personas que habitan la ciudad. No puede ser. No pueden intentar acabar con los habitantes de toda una ciudad. Miles de personas. Es verdad, la isla es atacada. Tienes razón. En un momento regresaremos con... Robotech. Amiguitos, de nuevo con ustedes, Robotech. ¿Qué tal, princesa? Ahí tienes a tus formas de vida. Miren, nuestra ave mensajera trae algo. Escuchen esto. Están matando gente a diestra y siniestra. ¿No dice hacia dónde se dirigen? Están destruyendo toda la ciudad de norte a sur. ¿Qué pretenden hacer? ¿Acabar con los habitantes? De ellos nada me extrañaría. Más vale que nos vayamos. ¿Por qué? Porque la ciudad es muy pequeña. Llegarán en cualquier momento. ¡Vamos! Ram, tenemos que llevarnos a un refugio. Lancer, sería conveniente ir al metro. Es un sitio muy seguro. Vamos. Simon, tenemos que marcharnos. Mi hermoso teatro. Vamos, Simon. Simon, tienes que escucharme. El teatro está perdido y no beneficiará a nadie si tú desapareces con él. Se acabó. Lancer, date prisa. Anímate. Ya habrá otros teatros. Sí, tal vez. De eso no hay que... No hay que ser toclado si no te das prisa. Esto volará en cualquier momento. Vamos, Simon, vamos. Es increíble. Parece que tratan de destruir toda la ciudad junto con los habitantes. Oye, Long. ¿Cuánta protocultura nos queda todavía? ¿Una docena de baterías? Tenemos que hacer algo enseguida, Annie. Los muchachos están en medio de ese holocausto. Long, trae la protocultura. Malin, será mejor que te quedes aquí. Es demasiado peligroso para ti. Estaré bien aquí, Scott, pero prométeme algo. Tendrás mucho cuidado. Claro. Esto es intolerable. Corp sabotea deliberadamente mi experimento. Debe estar completamente loco. Es el rebelde humano que me produce tan extraña sensación. ¿Qué está haciendo en esta ciudad? Eso significa que Karila está cerca. Ya está. Menos mal que nadie resultó herido. Toda la compañía llegó a tiempo al refugio del metro. Pues será mejor que vayamos, también. Oh, parece que no será tan fácil. ¡Ten cuidado! ¡Hay otros dos, nos salgo! Prepárense para disparar. A mi señal. Preparen. ¡Apunten! ¡Cuidado! Gracias a Dios que no nos encontraron. ¿Pero cómo lo lograron? Eso no tiene importancia. Agradece que llegaron y olvídalo. ¡Lancer! Ha llegado el momento de pedirte un favor. Los habitantes de la ciudad están destrozados y necesitan algo que les ayude a soportar. No veo algo mejor que el que tú les cantes una canción. ¿Qué es? ¡Claro! Además, sabes que tienes muchos admiradores como Yellow Dancer. Les gustará tu presencia. Prepárense y revisemos que no haya nadie más en las calles. Hasta ahora voy bien. No hay nadie en mi pantalla. ¿Tampoco aquí, Scott? Parece que ya no quedó ninguno. ¡Un momento! ¡Ahí está de nuevo! No dejaremos que escape. Tratemos de atraparlo con fuego cruzado. Es muy fácil. ¡Ese Ingrid es muy hábil con su nave! No te arriesgues más, Scott. Recuerda que lo prometiste. Más vale que lo dejemos ir por esta vez. Tenemos que localizar a Annie, Rand y Lancer. Es más importante. Sí, pero ¿por dónde empezaremos a buscarlos en medio de este infierno? Irónicamente, el caos que vive la ciudad resulta un marco perfecto para la canción de Lancer, ya que esta habla de guerra, destrucción y cómo deben sobreponerse a la catástrofe. La presencia de Yellow Dancer y la actuación del grupo de Simon proporciona un alivio al dolor de los sobrevivientes al reciente ataque Ingrid. No hay rastro de ellos hasta ahora. Revisemos el sector oeste a ver si los encontramos. Seguro. ¿Qué clase de rastro espera encontrar aquí arriba? Un momento, Scott. ¿Eh? Mis micrófonos perciben un sonido interesante en un canal de alta frecuencia. ¿Quieren escucharlo y decirme qué opinan? Vaya, caracoles. Es precisamente nuestro amigo. Vaya, caracoles. ¿Por ellos? Buena idea. Cuidado, amigo. Tenemos compañía en la retaguardia. Vargen a nivel calle y traten de cubrirse. Qué cerco son. Quizá esto los detenga un poco. Lancer es un estupendo cantante, ¿verdad, Vanille? Sí, lo adoro. Es increíble. Después de haber recogido a Marlene, Scott y los demás se reunieron en el sitio donde se llevó a cabo el concierto. Qué gusto de verte, amigo. Hey, Rook, te tengo un pequeño regalo. Pensé que podrías necesitar. Te lo agradezco mucho. ¿Estás segura de que te encuentras bien, Marlene? Sí, muy bien. Aún tenemos que seguir peleando un poco más. No hemos acabado. Lo sé. Scott, ¿ya estás listo? Estaré esperando. Lo siento, amigos. No quisiera interrumpir. Pero tenemos mucho trabajo por delante. Vamos. Adiós. Cambiemos a Batshoy. Quizá haya que pelear mano a mano con ellos. Regresa pronto, Scott. Por favor, date prisa. ¿Acaso ya lo extrañas, Marlene? Ajá. ¿Qué estás pasando? Ariel. ¿Quién eres? Sarah, princesa de los Indy. Y he venido por ti. Pero me llama Marlene y no comprendo por qué. Vienes por mí. Porque los has traicionado y quiero saber por qué. Solo eres una desmutación y los sabes. ¿Por qué desobedeciste a Reyes? No puedo creer lo que escucho. Yo no soy Indy. Fuiste enviado entre los películas para aprender de ellos, de sus planes y reportarlo todo. Hasta ahora Regis está esperando tu primer reporte. ¿Esperas que crea que has olvidado quién eres y que haces aquí? No, no, no. No es cierto. ¿Qué quieres decir? Mientes. Eso no es cierto. La batalla está muy cerca. Hablaré contigo después. ¿Qué fue lo que me pasó? No puede ser. Scott, run, ayúdenme. Están tratando de entrar. Ayúdenme. Gracias. No fue nada. Aquí voy, Scott. Bueno, parece que ya fue el último. ¿Qué tal si empacamos y regresamos a casa? Fue un buen día de trabajo, es verdad. No podemos irnos, falta la colmena. ¿La colmena? ¿No crees que es demasiado para tres hombres solos? Y una mujer, pero creo que no podremos. Claro que sí, tengo un plan. ¿Quieren escucharlo? Es sencillo. Unas cuantas bombas bien colocadas y todo se vendrá abajo. ¡Vamos! 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 Atención, guardias de perímetro. Tres bebés se dirigen hacia la colmena. La ciudad está a salvo por ahora, creo. Llegó la hora de despedirnos. No sé cómo agradecerte lo que has hecho por nosotros. Realmente tienes que partir. Sí. Fue solo una batalla de esta guerra. Espero que algún día todos puedan regresar y cuando lo hagan tendremos una fiesta en grande. Y presentaremos un espectáculo que jamás olvidarán. ¿No es verdad, George? Claro, con mi nombre en la marquesina. Tú estarás abriendo el telón, vamos. ¿Cuánto nos falta para el punto reflex, Scott? Unas cuantas horas y no hay problemas. ¡Sí! Antes de partir me gustaría ver la tatua de la libertad. ¿A ustedes no? Es de gran inspiración. No tienes razón, Rans. Esperemos recuperar la libertad que representa. En el próximo episodio de Robotech, El escenario se prepara para una batalla entre las fuerzas expedicionarias Robotech, el almirante Ray Hunter y la Horda Infi. Es un momento para acciones temerarias y egoíes. No se pierdan la próxima vez en Punto Reflex, el siguiente capítulo crucial en la saga de Robotech. El escenario se prepara para una batalla entre las fuerzas expedicionarias Robotech. El escenario se prepara para una batalla entre las fuerzas expedicionarias Robotech.